Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. El día de hoy vamos a hacer una rutina facial de esos que te gustan y creo que son los más vistos en mi canal por una razón, porque muchos de ustedes lo han probado y me dicen, Maya, estoy sorprendida. El día de hoy te voy a sorprender nuevamente con una rutina facial que tienes que seguir, porque me preguntan cuántas veces, mínimo una vez y máximo tres veces a la semana para que logres ver resultados buenísimos, pero también logres sorprenderte de cómo no necesitas nada más, no necesitas este aceite, no necesitas otro producto o no necesitas ningún producto de farmacia o de alguna marca. No sé si a ustedes les pasa a mí, cuando quiero comprarme algún producto, quiero digo, voy a probar y cuando siento que la marca es muy conocida, así sea la mejor marca, me asusto por la cantidad de químicos que tiene, porque obviamente no estoy acostumbrada y siento que de alguna manera va a afectar a mi piel. Entonces, tener una rutina facial con productos básicos de nuestra alimentación y obviamente saludables, es lo que necesitas y el día de hoy vamos a hacerlo con un producto que tiene cientos, miles de años en nuestra base alimenticia y este es el arroz. Es usado en demasiados productos, yo ahora mismo estoy usando un limpiador hecho con almidón de arroz y con proteína de arroz, así es que imagínense cuánto me he sorprendido de conocer sus propiedades, pues se usa mucho en Corea, mucho en Japón, como base natural de cuidado, de belleza y entonces yo digo, ¿por qué no lo van a usar ustedes? Así es que te animo a hacerte tu momento, de hacer este momento tuyo, un facial completo, solamente con arroz. Así es que allí le dejo el video. Para iniciar nuestra rutina de belleza, usaremos un arroz y que sea de cualquier calidad. Lo que sí te recomiendo es que sea empacado para tener la seguridad que está limpio. Estoy usando el arroz basmati, pero nuevamente puedes usar cualquier tipo de arroz. Voy a poner unas 3 o 4 cucharadas en un recipiente, puedes poner más si deseas. Y en el otro recipiente voy a poner también 4 cucharadas de arroz, estoy dándole un aproximado. Y le voy a agregar 2 tazas de agua y lo voy a dejar remojando por al menos 20 minutos, así consigo lo mejor del arroz. Recuerda que el arroz tiene mucha vitamina E, mucha vitamina B. El arroz que he dejado seco voy a triturarlo y lo voy a hacer con este molino que tengo aquí, pero ustedes pueden hacerlo con una licuadora. Lo que sí es que tienen que triturarlo por un poquito más de tiempo quizás, obviamente dejando espacios y tiempos, así no se malogra nuestra procesadora. Voy a ponerlo en este molino y voy a iniciar a triturarlo. Te cuento que el arroz es un estimulante del colágeno, por lo tanto aplicarlo en nuestra piel, como también tenerlo como una base alimenticia, obviamente siempre controlada, va a ayudar a que tu piel se rejuvenezca y también que se mantenga siempre lo sana y tonificada. Una vez que mi arroz ya está triturado, voy a usar un cernidor, en este caso estoy usando simplemente uno que uso para hacer mis pasteles. Ustedes pueden usar incluso, si lo quieren, si quieren la harina de arroz más fina, pueden usar una telita bien delgada y pueden pasarlo por ahí para tener lo mejor de su harina de arroz. Listo, aquí tengo mi harina de arroz casero. Vamos con el arroz que he dejado remojado y antes de ya ponerlo en el recipiente, voy a masajearlo con mis manos que están bien limpias. Y así sacamos lo mejor de nuestro arroz, sus enzimas, el pigmento, las vitaminas y todo lo positivo del agua de arroz. Así es que simplemente una vez que ya he hecho eso, voy a sacar la parte líquida y lo voy a poner con mucho cuidado, sin agitar, en este recipiente que tengo que es de vidrio. Ustedes pueden ponerlo en cualquier recipiente mientras esté cerrado, es perfecto. Y ya está. Como último ingrediente, y esto va a ayudar a que mi agua de arroz se ponga mucho más enriquecido cada vez, porque mientras más se fermente el arroz, pues mucho mejor es. Es que voy a poner una cucharita de la harina de arroz casera y lo voy a meter en este recipiente. Y lo voy a dejar allí sin moverlo, ya que en unos 10 minutos toda esta harina de arroz estará debajo. Y así poco a poco mi agua de arroz incluso mejorará con el tiempo. Lo voy a dejar reposar por 10 minutos y ya está. Ahora con estos dos ingredientes podemos iniciar nuestro facial de arroz. Y aquí estamos, vamos a tratar todo lo que hemos hecho en nuestras respectivas cocinas. Vamos a iniciar con lo más importante que es la limpieza. Y para eso tengo acá mi pequeño potecito. Una cucharadita de arroz, un poquito, la mitad de esta cuchara. El siguiente ingrediente es el agua de arroz. Como ven, le habíamos echado un poquito de harina de arroz y se ha quedado todo abajo. Así es que esta agua está súper concentrada. Así es que vamos a agarrar una cucharadita. Traten de no volver a agitarlo. Puede estar como dos días fuera de su refrigeradora. Y después si ustedes quieren usarlo por una semana, pues déjenlo en su refrigeradora. Vamos a hacer una mezclita acá. Como va a quedar, más o menos así. Y lo vamos a aplicar en nuestra piel. Como si nos estuviéramos lavando la cara. Igual, con el mismo agua, me doy unos masajes. Súper, súper sobre todo. Que no tiene ninguna grasita, ni nada. Buenísimo. Guau, miren cómo se ha limpiado mi rostro. Queda súper suave también. Bien, vamos con el segundo paso. Que obviamente va a ser nuestra exfoliación. Y la exfoliación es muy importante, como ustedes saben. Sin embargo, vamos a tener que mezclar muy bien. Porque no tenemos que ser tan agresivos con nuestra piel. Y entonces solamente rasparla. Sino usar ingredientes que hagan que esta exfoliación también se nutra. Nutra tu piel. Y que tenga productos, ingredientes que sean así de cremositos. Y para eso vamos a poner un ingrediente que creo que todos tenemos en nuestra casa. Es nuestro primer... Uno de los primeros ingredientes ayururídicos para poder usarlo en nuestros productos. Nuestro gel de aloe vera que tengo aquí. Ustedes obviamente pueden usar la planta misma. En este caso lo voy a poner en mi mano. Porque pues quiero exfoliar muy bien mi rostro. Voy a poner un poquito de gel de aloe vera. Una pizca de harina de arroz. Poquito. Vamos a mezclarlo. Súper suave, súper suave. Porque hemos puesto muy poca harina de arroz. Y vamos a comenzar nuestra exfoliación. Despacio. Si ustedes no tienen gel de aloe vera. Pueden usar miel que también está súper bueno para hacer esta mascarilla. Me han preguntado, Maya, yo veo que tú no tienes ojeras. Y es cierto porque yo siempre todos mis productos naturales lo pongo siempre también debajo de los ojos. Una vez traté de hacer lo mismo con un producto disque natural. Y lo que me creo es que mis ojos comenzaron a arderme de una manera loca. Que como no estoy acostumbrada a usar químicos. Realmente dije, ¿qué es esto? O sea, desde ahí no lo volví a usar más. Vamos a quedarnos con nuestra exfoliante en el rostro. Y bueno, mientras queda así, voy incluso a exfoliar mis labios. ¿Cómo voy a dejarme en un ratito? Quería hablar de lo importante que debe ser esta cuarentena para darnos tiempo y conocer qué familia tenemos. Entonces yo sé que en estos momentos los que tenemos hijos estamos trabajando por partida triple, por partida cuádruple. Y importa mucho que cambiemos reglas. Porque es muy importante darnos nuestro tiempo. Y en estos tiempos está difícil. Para muchos esta cuarentena es aburrida. Para muchos nos falta el tiempo. Pero recuerden que en este momento, así como en el momento de la guerra, se sabe quién es quién. Y sabemos que tenemos niños que no deben ser egoístas no dándoles su tiempo. Así es que yo te recomiendo usar esos 10 minutos o 15 minutos para ti. Y que sean solo para ti. Y que todos sepan que ese tiempo te lo mereces, lo necesitas y debes ser respetado. Así es que... Vamos a tener listo nuestro potecito, donde siempre hago mis mezclas. Una cucharada completa de harina de arroz. Nuestro siguiente ingrediente, único ingrediente, la vez pasada hablamos leche. Y ha habido todo un tema porque me han dicho, Maya, pero no se encuentra leche de vaca donde vivo. Me parece rarísimo porque en todos lados hay leche y la mayoría de leche que se comercializa es de vaca. Claro, de que sea recién ordeñada, no se lo pido. Solamente con que diga que es leche de vaca o vean una vaquita, pues ya saben que es leche de vaca. Aquí vamos a poner un poquito nada más. Un poquito. En este caso vamos a poner un aceitito. Ustedes pueden poner aceite de oliva, ustedes pueden poner aceite de almendras. Si no tienen aceite, no le pongan. Y le voy a poner mi aceite preferido, que es aceite de almendras puras. Le voy a poner bien poquito también, bien poquito. Miren, ahí. Y ya está. Y voy a mezclarlo muy bien. Esto va a quedar cremoso. A ver, ahí he probado un poquito. Está un poquito líquido, así que lo estoy haciéndolo mucho más compacta. Y una vez listo, voy a aplicarlo en mi piel. Pueden usar una brochita aquí. O pueden usar sus manos poniendo abundante producto en todos lados. Voy a estar aquí unos 10 minutos, voy a relajarme bien. Y luego me lo voy a quitar. Y creo que el mejor tonificador del mundo, el más sencillo, va a ser este de acá, que es agua de arroz. Porque es tan simple, tenemos que lavar el arroz o dejarlo concentrado, remojadito. Y ese agua que se forma arriba es simplemente un tonificador que va a hacer que nuestra piel trate de balancear su pH. También trate de balancear la grasa que produce. Voy a ponerlo un poquito aquí en mi algodón. Voy a poner un poco un algodoncito, una bolita. Y voy a hacer que se empape totalmente, sin agitar mucho porque abajo tiene harina de arroz, ¿verdad? Voy a ponerlo en mi piel. Voy a hacer un poquito más. Y como viste, mi piel ha quedado así. No me he puesto ningún otro producto en mi piel. Me ha arreglado un poco los ojos. Pero la piel te queda muy bonita y obviamente te ayuda también a tonificarla. Así tu piel se encuentra mucho más saludable, no ves tanta grasita. Este mes me he propuesto a usar un poquitito de repente más de delineador, labial para presentarme a ustedes. Entonces, uno de esos productos que me ha sorprendido bastante. Ya sabía que la gente usa su polvo translúcido, pero yo decidí usar este, que es un polvo translúcido hecho de harina de arroz. O sea, esto es harina de arroz. Obviamente está finísima. ¿Para qué? Para hacer que obviamente cuando usemos de repente algún maquillaje, que en mi caso no uso, pero entiendo que muchas de ustedes usan. Pues con esto nuestra piel va a mantenerse más tonificada. Obviamente vamos a eliminar el exceso de grasa. También seguimos usando las propiedades y los beneficios, la proteína, las vitaminas del arroz. Así es que esto como que me gusta mucho. Me parece muy interesante si de repente queremos que nuestra piel esté como que así, de muñeca, ¿no? Puedes incluso hacer el tuyo. Yo creo que he hecho un video de cómo hacer su propio polvo compacto. Porque mientras te maquillas también ayudas a que tu piel se vea joven, saludable, bonita y radiante. Espero realmente que mi contenido te ayude a pasar tu cuarentena mucho más ocupada. Obviamente en ti, en tu familia. Espero también que sea para ti importante cuidarte en estos días y en los siguientes días. Porque esta cuarentena ha llegado y nos ha dado demasiadas lecciones. Así es que me ha encantado hacer este video. Tienes que hacerlo y como siempre escríbeme debajo si ya lo hiciste y cómo te fue. Recuerda seguirme en mi otro canal como una familia tricultural. En donde ves todo lo que hacemos con mi familia en esta cuarentena y cómo nos divertimos. Recuerda seguirme en mis redes sociales como MayaBillezaDeLaIndia. Muchos me preguntan por qué la página web no está funcionando. Bueno, no está funcionando porque lo hemos bloqueado temporalmente. Para obviamente darles tiempo a las personas que trabajan en India de tomar esta cuarentena seriamente. Ya que todos están en sus casas y es imposible el transporte en India. La cuarentena es tan estricta que solamente dos horas puedes salir a hacer tus compras. De 9 a 11 de la mañana. Por lo menos en el estado donde yo vivía en Yotpur. Por lo tanto, no es que se pueda hacer alguna otra actividad. Y entonces, aunque los pedidos están allí, sentía que es lo mejor por el bien de todos nosotros bloquear la página hasta que esto pase. Pero obviamente una vez que todo eso termine, la página va a estar de nuevo en circulación. Apenas la cuarentena termine. Así que conmigo será hasta otro video. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao.